No tenía al principio golea bonito Sí O sea como que la carne golea bonito Pues el olor del pozo Pero ya cuando fue el sabor Dije Y eso que estaba borracho Que se puede estar en el cinturón Y eso no tenía sabor Eso me vino a decir Y se vino Y se vino y llevó un moterón De guay Y me dice Yo cállate No te he dicho nada Yo ya Yo ya Yo ya No te he dicho nada No te he dicho nada Ya Ya Ya